...y vuelta, pero vamos a ver si Girona puede cerrar antes el partido. Lo intenta Fielerup, en one, en one, en one, Lover que se va, que se va sin esperar a nadie. Este Maxi Fielerup está encendiendo cada día más a Girona, los más sólidos de la temporada. Este nuevo es Girona que avisa, madre mía, vaya asistencia brutal de Margasol para Fielerup. Y para Jaguara, se queda Fielerup, este no se corta ni con un cristal y anota el triple frontal. Y volvió Jaguara, con Vila y con Sabat respectivamente, Fielerup que también se incorpora al partido, en one para el argentino.